¡Suscríbete al canal! Y acá, este, digamos Acá, este No lo creo, pero bueno, en fin Ya En fin, este, esperamos que lo terminemos Al capítulo 100 A ver que nos pasa, y pues a ver que no Vamos a ver que Pues, let's go Let's go, se puso en casa Cada vez más interesante este juego Y a ver que, ¿no? A ver que nos trae Este juego, ¿no? A ver que, ahora que nos trae de nuevo Ahí está, vámonos Go, ya no me haces ocupar eso No me haces eso, ¿no? Vamos a lo que vamos, vamos a la historia A mí me gusta más la historia, sinceramente a mí me gusta más la historia Está muy interesante la historia, sinceramente Me encanta más la historia Que todos los minigames que tiene Obviamente trae muchos minigames en este juego, ¿verdad? Pues, obviamente Escucha bien, ahora les llamamos Sí, ya sé, ya, ok Primera pregunta ¿Quién enseñó a Sasuke el Chidori sin relámpagos? Kakashi Obviamente Kakashi O sea, wey ¿Una pregunta? Es una pregunta buena ¿Cuándo Lee se lesionó en el examen Chuni? ¿Qué flores compró Sakura? ¡Hala! ¡Shit! ¡Hala! Verá, te debe dar 5 segundos Te da 3, no manches ¿De qué se...? Verá, es que te da 3 segundos O sea, no te da mucho tiempo Naruto Agai Nuestro CJ, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Algo así Bueno, en fin Este, nos quedamos aquí Pues vamos a ver que no Este, vamos a atrapar Porque no hemos atraparo nada Vamos a atrapar algo Porque sí No, no, no No hemos atraparo nada Pues, eh Hablamente está más que llegar al piso 100 Al piso 100 Creo que se termina el juego O sea, ya se terminaba Espero, espero, no sé Espero que sí Si no GG, ¿no? A ver qué pedo, ¿no? Vamos a ver Vámonos, Naruto Vamos a atrapar, wey Ahora sí mueves esas piernas, wey Ah Neta No manches Ándale, Naruto Suélete Verga Ah, cada vez veo más troncos, wey Aquí Ay, wey Fuck Vamos, Naruto Trepa No mames Trepa Trepa, Naruto Trepa 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 Uy Uy No 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 manches Neta Bueno, bueno, así alcanzamos Pero está más difícil trepar, wey No mames ¿Ya vieron? Qué tan difícil es trepar Bueno, en fin Pues En fin Prosigamos como dicen Vamos a seguir, ¿no? Tenemos que avanzar rápido Porque ya tenemos Ahora Es que Tenemos que avanzar rápido, wey Porque ya nos Ya menos Acabamos y vamos con otro Ejemplo Ya duramos mucho este capítulo O sea, ya Ok Sí, porque ya duramos mucho Capítulo con este Ya duramos mucho, ¿no? Verga Con las sombras Fuck Let's go Pues Ok Bien No manches Neta Uy Mira Es que lo estoy haciendo lento, wey Está muy cabrón Círculo Arriba Arriba Triángulo Ay, wey Mi mente está trabajando Más rápido Arriba Arriba Triángulo Ok Está fácil Me la pelan como quieran Me la pelan como quieran Ok Hasta el próximo Especial 94 Ok Ok, vamos a seguirle derecho Este Ah, trepar Obviamente Ay Lo viejo se me está quitando Lo viejo se me pega Lo viejo Lo viejo Ok Ok Let's go Vámonos Ok Vámonos pues Ok Let's go Vámonos 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 Qué 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 pedo Qué pedo O sea, wey No mames Ok Ya está Concentración Pero, anda Un saludo Para los peruanos Un saludo Un saludo Allá para los peruanos Que me están viendo a veces Luego a veces me mandan Ahí mensajes Estilo peruano Digo, ¿qué? No entiendo Tengo que traducirlo en español Google Google Traductor Ok Bueno Vamos a utilizar No, ya sabía Que venían Tres de esos Ok A ver mis ojos Así como locos Concentración 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 Ahí está Concentración Tengo que concentrarme Pero bien No manches Concentración La concentración Hace nuestro A huevo Concentración 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 A huevo ¿Qué tal? Se la peló el vato Ok Sal la drama Ok Vámonos para abajo La bala Humana Ok Vamos con Bueno, vamos con otra De estas Oh, una S ¿Qué será? Ok Ya sabemos Ya sabemos Vamos Ya sabemos Ok Concentración Ahí está Me la peló Como quieran Concentración 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 Igual queda ahí Si queda en el tercer lugar Ahí sí me la peló Bueno Vamos a Vamos a Vamos a No vamos a ver nada No vamos a ver Voy a cerrar tanto los ojos Y ya Ahí está A huevo Mira No ma No ma Ah no ma Se irritan entre los ojos Ah no ma Ah no ma No ma Soy pro Soy pro Díganse que Soy mucho pro Pero en otros juegos Que no No encuentro Vamos con una pelea Vamos con una pelea Vamos con una pelea Ahí para Un poquito Para que vean Vamos con Con Lee Porque Lee es rápido Lee Con Gai Gai es rápido Así que No me tardo en nada Con esta Vámonos Ahí está Adiós Adiós Sakura Oh pobre Sakura Me la han matado Oh Ah Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Obviamente ya no tenía chakra. Pero si bajó la mitad. Desgraciada. Che. Sakura me bajó la mitad la desgraciada. Bueno. Vamos con Saladrama. 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 A la verga. Vi un temblor. Dice. ¿Qué pasa princesa? Si siento que el consumo de energía en el castillo vuelve a aumentar. Dice. ¿Eh? Dice. Este paso a la villa oculta de Loja. Será destruida antes de lo que desaparezca el castillo. Oh no. No lo conseguí. No. ¿Qué? Consistiré. ¿Cómo? Si nos rendimos ahora es el fin. No es demasiado tarde. Sí. Intente. Tiene la razón. ¡Deprisa! ¡Ah! ¡No más! Bueno. En fin. No. No es con Kashi. ¡Ay wey! ¡Eso era! Naruto. Yigara. Yigara. ¡Let's go! ¡Let's go! Bueno pues. Para no dar toda la vuelta sota. Para no dar toda la vuelta sota. Vamos a utilizarlo aquí. Acertijo. Ok. Miren tres de pelea. Está bien. ¿Cree que la pasaremos hoy? No creo. Yo digo que no. No alcanzamos ni en pasarlo hoy. No creo. ¿Quién era la supervisora del segundo examen chunin? Mitarashi. Eh wey. Había muchas mitarashi ¿no? ¿Quién no tiene un sello? Neji. Yigámono. ¿De qué clase es el genio de Kigali espiritual? Uy. Casi casi le picaba X. Es que no te jabe ni la... Bueno. Vamos al piso 97. Vamos a trepar este y... Ok. Jujutsu. Vamos a trepar pues. Vamos a trepar. No creo que la acabemos. De hecho no creo que la acabemos. En el otro capítulo sí. Pero en este no. No creo. Pero bueno. Concentración. Velocidad. Ojo. Y único. ¡Ah! No mames. ¿Es neta? Ay. Qué mamada wey. En todos los troncos he chocado wey. Qué mamada. ¿Qué? Mamada wey. Mi madre ya no toca ahí. Aquí. 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 Ahí está. Sí. Sí. No me ha chocado una vez. Ay wey. No mames. Está bien cabrón. Neta está bien cabrón. Pero bueno. En fin. Continuamos pues. Tenemos con la historia de Naruto. Pues vamos a continuar. Vamos con una pelea pues. Vamos con una pelea. Este. Vamos al piso 98 después de esta. Pero. Con Lee wey. Lee es. No. Lee es otra mamá. Lee. 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 Necesito. Creo que lo. Lastimo más rápido posible. Y me tumbó el perro. Ahí está. Me la agarre. Emie. Hle. Tue el perro. JU slightly en la pelea. Muy bien. Está bien. Muy bien. como es que no ma no mames neta, me va a matar no mames, me va a matar ve, no mames ahí está buena eres de la verga eres de la verga eh, la verga ok, no, no creo que terminamos en este capítulo, pero bueno ala, shit pero bueno mi gente, ya me despido hasta aquí esperamos que les haya gustado pues ya llegamos al piso 98 faltan dos pisos para llegar al piso 100 esperamos que la veamos acabado pero bueno en fin gente, nos vemos a la próxima esperamos que les haya gustado recuerden dejar una manita arriba compartir este video con sus amigos y recuerden suscribirse a este bonito canal no nos cuesta nada totalmente gratis así que nos vemos hasta la próxima gente bye gente bye ha 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 ha